Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces Él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo pasado hemos escuchado un evangelio muy bonito donde Jesús alababa al Padre en una oración muy personal porque Dios revela los misterios del reino, no aquellos que se consideran sabios, entendidos, los que tienen la inteligencia, sino aquellos pequeños. Y los pequeños son las personas que abren su corazón a Dios para que Él trabaje como aquellos que trabajan en el campo, que tienen que preparar la tierra antes de recibir una semilla. Y también el evangelio del domingo pasado, insistí en una palabra que es muy importante, que el evangelio de San Juan lo trae muy presente, la palabra, podemos decir un verbo, permanecer en el Señor, aprender de Él. Jesús terminó el evangelio diciendo, Vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, que yo les daré descanso. Escuchamos hoy una enseñanza muy interesante, ¿no? De que manifiesta un estado, más podemos decir, del mundo hoy, de la humanidad, de cada uno de nosotros, de varias personas, que son esas tierras que reciben la semilla. Y hagamos una pregunta, ¿la tierra que soy yo, o que tengo yo, ¿ella está lista, preparada, abonada para recibir la buena semilla? ¿O será que será semejante a esta semilla que se ha caído en el borde del camino, en las espinas, en las piedras? Entonces hagamos también esta mirada hacia nosotros, no solo preguntándonos, sino que mirando con sinceridad, mi tierra está abonada, preparada para recibir la semilla del reino de Dios y dar sus frutos. Es un desafío para nosotros, en este tiempo, para esta semana, para toda la vida. Fíjense que en la primera lectura hay una inspiración muy bonita, que luego es expresada también en el Salmo. La palabra de Dios viene del cielo, pero no vuelve al cielo sin llevar sus frutos. O sea, cumple el mandato del Señor. Y muchas veces, entre comillas, no cumplir la palabra de Dios, no depende de esta palabra que vuelve al cielo, sino de nosotros que somos resistentes, que todavía estamos medio que bloqueados a este amor, la aceptación misma de la voluntad de Dios. Hoy, por ejemplo, celebramos el Día de la Virgen de Carmen. María es un ejemplo de una que ha aceptado, una persona que ha aceptado, ser discípula, ser la sierva del Señor. Y a nosotros nos cuesta mucho, la poesía es muy bonita, de decir, que se haga en mí, sea tu voluntad. Pero cuando llega la voluntad del Señor, muchas veces estamos ahí, resistimos mucho. O sea, somos una tierra que todavía no estamos preparada o no está abonada. Y ahora, ¿cómo podemos abonar nuestra tierra? O sea, nuestra vida. Jesús nos da la lección de la última línea del Evangelio que escuchamos. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas para que abonemos la tierra de nuestra vida? La asada, la pala, el arachicio. Primero son los oídos, el escuchar, luego el ver y por último el habla, o sea, el proclamar. Entonces, yo no puedo proclamar, dar los frutos de la palabra antes que esta palabra penetre en mis oídos. Queridos hermanos, pidamos en esta semana que el Señor nos dé esta gracia de que la semilla del reino de Dios caiga en nuestra tierra y dé sus frutos con abundancia. Pero no nos olvidemos, ¿qué debemos usar? ¿Qué herramientas debemos usar? Oídos, la vista y por último el habla. O sea, por último, primero escuchar, ver y proclamar. Que así sea. Amén. Amén.